Dime la verdad si acaso hay que pasar tú aquí en mi ausencia Dime la verdad despacio o tendrás un cargo en la conciencia Dime si has estado con otro enamorado, que feliz tu cielo con el uno conmigo Dime si te dio al paso lo que fue, dime si al hablar te usa las mismas palabras Dime si te ha dado las noches o sin llorar, dime si has sabido también ser una amiga Dime si tu corazón también te dio, corazón mirado era lo que yo te daba mö', dime si has sabido también ser una señora ah y otra vez mátame lento mándame tan solo una señal de por qué me asume tratas mal dime la verdad si acaso alguien más es como aquí en mi ausencia dime la verdad es pasión o tener su entero con la conciencia dime si has estado como te enamorado que feliz que he sido con el indopendido dime si te dio al más amor que yo dime si al haberte usado las mismas palabras dime si te ha amado por noches a su lado dime si has sabido que quieres ser un amigo dime si tu corazón te vienes conmigo como has olvidado el amor que yo te dará dime ay, dime dime ay, dime 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 si asistieron tu enamorada, que feliz te he sido que te libró conmigo Dime si te dio, hay más amor que yo, dime si al haberte usado las mismas palabras Dime si te ha dado tus noches a su llave, dime si ha sabido también ser una mierda Dime si tu corazón también tocó, como se ha olvidado el amor que yo te ama Dime, 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 Dime